Música 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 Así ríes más Vengo normal Te lo juro Y no me lo juro Y sos poco Te he pegado Te va a caer Y no togas tu mente Y sos poco que me aguantas Te ha ganado la radio Vengo, quiero, quiero, quiero He pegado Sempre deseamos hacer mal Y siempre desea Apresa El nuestro Con tu soledad ¿Qué pasa El sueldo Un하고 ¿Qué pasa Dere ondere No, 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 no Gracias por ver el video.